Nos encontramos a punto de que finalice el año 2013 y el registro de nacimientos en el municipio de Iguala, en la región norte del estado, podría superar los 3.500, así lo dijo Gilberto Salgado López, oficial del registro civil de Iguala. En todo el año se registraban de 15 a 30 registros diarios, dando un promedio entre 200 y 300 nuevos igualtecos de forma mensual. Diariamente tenemos un registro de unos 15 a 30 registros diarios, lo que nos da un promedio mensual de 200 a 300 registros mensuales. Hacíamos un corte el día de octubre, a principios de noviembre, en el cual teníamos 3.107 registros exactamente hasta octubre. Nos falta contabilizar ya bien cerrar lo que es noviembre y lo que falta de diciembre para ya entregar la anual, lo cual pues estamos hablando que vamos a tener un cierre de unos 3.500 registros de nacimiento nada más. El funcionario del registro civil de Iguala comentó que las defunciones se han incrementado en los últimos 5 años. Al cierre del corte de octubre del 2013 se tenían contabilizados 980 muertes, contra las más de 1.000 que se registraron en el 2012, cifra que pudiera ser superada al contabilizar los decesos del mes de noviembre y diciembre de este año. El oficial del registro civil de Iguala dijo que la edad promedio de quienes fallecieron en este año son adultos mayores que se encontraban entre los 65 y 80 años. Obviamente las defunciones aumentaron en lo que fueron los últimos 5 años, pero hablando de esto va casi un promedio igual. Este año tenemos un registro de 980 defunciones a octubre, nuevamente te comento que tenemos el corte, y ya veremos en diciembre a cuánto cortamos. El año pasado tuvimos un promedio de 1.000 y 1.000 cachitos, no recuerdo bien la cifra, pero sí ya te estaríamos dando bien la cifra cerrando diciembre. ¿El mayor índice de mortalidad igual? Estamos hablando de unos 67, 80, 70 años promedio. El mayor índice de mortalidad de los igualtecos ha sido por diabetes o paros respiratorios. Alberto Salgado López aseguró que el incremento de defunciones de Iguala son porque también se toman en cuenta las muertes violentas que se registran en la región de la Tierra Caliente y el municipio de Teloloapan que pertenece a la zona norte. Mira, aquí lo que más checamos es por diabetes, paros respiratorios, es lo que más nos... en lo que es Iguala. Dado que también tenemos aquí el CEMEFO Iguala, nos llegan los casos de defunciones por violenta, las muertes violentas que se dan en Tierra Caliente, Teloloapan, los atraen aquí a Iguala y bueno, también llevamos a cabo su defunción. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa. Noticieros, Televisa.